Esto será duro, esto será largo, esto cambiará muchas cosas sin embargo Tú y yo sabemos lo que es un trago amargo y lo que hay que hacer para superarlo Esto será duro, esto será largo, esto cambiará muchas cosas sin embargo Tú y yo sabemos lo que es un trago amargo y lo que hay que hacer para superarlo Per tu, per mi, per tots, perquè ens en sortirem Gracias por ver el video